¡Hey chicas! ¿Cómo estáis? De nuevo desde el centro de formación uñas y estética traemos una semana más un diseñito de temporada se trata de esta flor de otoño con sus gotitas de lluvia y todo ¿Qué? ¿Cómo la veis? Yo estoy segura de que a vuestras clientas les va a encantar y si a vosotras os gusta también qué mejor que regalarnos un buen like para que sigamos trayendo más vídeos como este no te olvides de compartir el vídeo con las colegas de profesión y sin más preámbulos vamos al diseño para hacer el diseño vamos a necesitar esmalte semipermanente ragdoll que es así como un color nude histeria que es amarillo firewoman que es rojo i am me que es un marroncito así rojizo top coat mate top coat sin capa de dispersión gel pintura blanco y negro el tip para nuestro diseño la paleta para mezclar los colores el nail artist 2 y el liner 1 como siempre empezamos preparando el tip quitándole todo el brillito y el polvo y vamos a aplicar la primera capa lo más uniforme posible curamos y aplicamos la segunda capa acuérdate de no apretar con la brochita para que no se quede marcado y curamos en lámpara ahora aplicamos top coat mate y curamos en lámpara con el cleanser quitamos la capita de dispersión y ya tenemos nuestro fondo ahora con el histeria y el firewoman y también con el eye and me los vamos a poner en la paleta y vamos a utilizar el nail artist 2 que es un pincel de pelo kolinsky vamos a empezar a mezclar un poquito de rojo con el amarillo para conseguir así un tono anaranjado hasta que la mezcla te guste y ahora con el delineador 1 vamos a hacernos como el esqueleto de la flor va a ser como si fuera una estrellita de 5 puntas sin que llegue a ser estrella sin llegar a marcar mucho las puntitas de la estrella porque ahora volvemos a utilizar el nail artist 2 para ir trabajando las hojas encima del boceto que nos hemos hecho vamos a ir engrosando poquito a poco hasta que nos guste como ves es un diseño que lo puedes hacer en uñas largas y en uñas cortas porque vamos agrandando la flor según queramos vamos rellenando hasta que nos queda uniforme y nos queda el tamaño deseado vamos a darle un poquito de movimiento que caiga un poquito en esa hoja curamos en lámpara y ahora le vamos a añadir una gotita más de rojo a la mezcla que ya teníamos descargamos una chispita del pincel y en la parte más profunda de la hoja en la más anchita vamos a ir añadiendo ese rojo mezclado tampoco hay que poner demasiada cantidad alargamos hasta más o menos la mitad de las hojas no tiene por qué ser uniforme totalmente ahora con el top coat sin capa de dispersión vamos a difuminar como decía no tiene que ser de manera uniforme porque como vemos en la naturaleza las hojas no tienen colores uniformes vamos difuminando y nos llevamos el color casi casi hasta la punta en la punta ya apenas tiene que haber rojo para que se vea una tonalidad diferente desde la parte más interna hasta la punta curamos en lámpara y ahora con el eye and me que es el marrón vamos a poner también unos puntitos de color y también los vamos a difuminar con el top coat sin capa de dispersión los vamos arrastrando es como dando toquecitos continuamos por la otra hoja y estas dos últimas curamos en lámpara y repetimos el proceso para darle más profundidad al centro de la flor volvemos a difuminar con el top coat sin capa de dispersión toquecitos para que no se queden líneas es como si quisiéramos batir el producto y curamos en lámpara ahora vamos a utilizar gel pintura blanco y negro y el delineador vamos a delinear primero las hojitas no hace falta que llegue hasta la punta podemos delinear como hasta la mitad de la hoja o a partir de la mitad de la hoja dejarla más finita vamos a hacerle las enervaciones también con el negro estoy trabajando con la misma puntita del pincel sin apenas producto no hay que apretar nada para que salgan líneas finas hay que hacerlo muy muy suave si tú ves que más o menos te van saliendo bien las líneas que vas haciendo las puedes ir secando por si acaso tienes que borrar después alguna línea recuerda que para borrar lo haremos con el cleanser y un pincel plano borramos la línea y continuamos trabajando bien curamos en lámpara y ahora repetimos lo mismo que hemos hecho con el negro lo vamos a hacer con el blanco pero no vamos a llegar tan tan a la punta intentamos no tapar simplemente para darle un poquito de luz y eso lo hacemos en todas las hojas curamos en lámpara y aquí veis que he hecho otra flor en este caso de dos pétalos y ahora con el negro mezclado con el top coat sin capa de dispersión le voy a hacer sombras paso por todo el contorno de la flor con la mezcla la difumino un poquito de momento no he cargado top coat sin capa de dispersión limpio estoy con la mezcla he limpiado un poquito el pincel y ahora voy difuminando a plano el pincel porque me sirve para difuminar mejor casi casi parece que se lleva el producto pero realmente lo que se queda es como una sombra bastante leve y yo prefiero oír las sombras siempre poquito a poco repito lo mismo en la otra flor le doy a los dos pétalos cojo un poquito de top coat sin capa de dispersión y ayudo al difuminado voy pasando por todo el contorno continuo con toda la flor limpio el pincel y continúo trabajando curo el lámpara y voy a repetir sobre todo en la parte más profunda de la flor donde yo le quiero dar más profundidad ahí voy a repetir estoy aplicando con el delineador y luego difuminar con el nail artist 2 empiezo a difuminar cojo un poquito de la mezcla donde me faltaba y curamos en lámpara y con el top coat mate sello todo el diseño curamos en lámpara quitamos la capita de dispersión con el cleanser que se quede bien mate y cuando ya tengo el mate voy a utilizar top coat sin capa de dispersión para hacerle las gotitas se las voy a hacer en principio en las hojas y luego ya pasaré a dárselo al resto del diseño porque lo que no quiero es cargar demasiado curo el lámpara para que no se me mueva y ahora voy a la parte de fuera voy a poner muy poquitas porque tampoco quiero cargar como decía y curo en lámpara y aquí tengo el diseño terminado este es un diseño que no es nada difícil simplemente hay que dedicarle un tiempecito a practicarlo espero que te guste espero que le des like al vídeo que te suscribas al canal si no lo has hecho ya que lo compartas para que más personas conozcan el canal espero que hagas este diseño y si lo subes a tus redes recuerda etiquetarnos como unas y estética que siempre nos encanta ver tus diseños como ya sabes como siempre nos vemos en el siguiente diseño